Música ¿Cómo es David? Yo soy Fili Yo soy Javi Somos de España Hemos venido a hacer el tour de aventura Pacaya Samira Con Amazon Explorer Y ha salido todo perfecto Cinco días Cuatro noches Y nada, yo decir que Lo mejor para mi, las salidas nocturnas Y ir en busca de caimanes No os perdáis eso Yo para mi lo mejor, yo destacaría el grupo humano Si, la verdad es que si Tanto los dos guías Como el patrón que está allí Sácalo, sácalo Alex, Alex, saluda la cámara La cocinera Lourdes Lourdes que ya la hemos dejado Todo perfecto Aladino, máquina, 70 años Y aguantando como nosotros Y en plena forma Incansable Recomendamos que lo hagáis El de cinco días Porque es el tiempo justo Para ver las cosas Desde aquí nos despedimos Desde España Chao Y aquí nos despedimos Y aquí nos despedimos Gracias por ver el video.